qué pasa muchachada soy kaiser mzn y bienvenidos a el episodio número 1 porque ya sabéis que en este canal la numeración va así primero va al 0 y luego al 1 el episodio 1 del gameplay del nuevo gameplay de draw fortress en el parche 50.3 si no me equivoco dejadme un segundo que lo compruebe correcto del 53 que nos ha obligado a hacer una partida nueva vale y además con el desastre que era la anterior pues mejor ahora estoy no es el día 1 de juego entonces sé cómo va la interfaz sé cosas que antes no sabía como por ejemplo los accesos directos o los menús manejar más o menos un poco el tema de las labors que es cosas que al día a día 1 ni a día 2 podía saber vale me he visto un montón de gameplays de los demás integrantes de la comunidad hispana de draw for 3 he visto un montón de canal o sea un montón de canales sobre todo pequeños porque en draw for 3 si quieres buscar un buen gameplay o un buen contenido tienes que irte a canales pequeños los canales grandes juegan así para hacer el meme y ya dejan de jugar estos juegos de nicho es lo que tienen vale aunque ya os digo yo que llevo muchos 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 años queriendo jugar a draw for 3 así vale incluso desde antes de que se anunció un segundo porque la gente decirle a la gente que el juego estaba en arce y la gente no lo quería tocar ningún palo y ahora todo el mundo quiere jugar que es una cosa que está muy bien vale yo no soy de la gente que queda carners vale cuanto más gente juega el juego mejor para la comunidad vale nada cosas en directo estoy aquí merendando unas mandarinas unas mandarinas que es temporada de mandarinas en diciembre y vamos a seguir jugando esto es un gameplay vale así con la calma y con relax sí para cosas un poco más específicas es mejor que veáis las guías vale en el canal vamos a decir que pillen aquí más plantas que pillen más más árboles también fuera del río y aquí se supone que ya tendrían que tener operativas algunos vale este le voy a decir que lo remuevan y este también que lo remuevan por favor entonces aquí vamos a hacer hornos vale un segundo otra mandarina mientras perdón un cholo un trabico de agua vale hornos 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 porque hay que fundar fundir el metal es melder es melder de esta roca y es melder de esta roca vale luego el tema de los hornos de momento yo voy a dejar uno porque como tenemos tanto carbón mal sería como dicen por el norte mal sería que que nos quedáramos sin carbón siendo que ya estamos estamos en una capa tan mira hay que exponerlo aquí vale pues espérate pues sin problemas hacemos así ya sabéis que hacemos los workshops hay mucha gente que los ha dejado abiertos yo me gusta dejarlos cerrados por si alguna enano se le va la cabeza poner una puerta o un muro y que y hasta luego se le pone una una tumba y ya está lo primero que vamos a hacer es un yunque espera voy a despausar el juego los carpinteros han venido aquí luego necesito por favor que sea quien sea corte gemas a tope aquí quiero que hagan crafts con self a tope hasta que se gasten y luego quiero que hagáis crafts con piedra vale rock crafts si los encuentro rock crafts rock crafts hacen los lo que ellos van viendo vale vale entonces aquí vamos a hacer un stockpile de barras de metal vale barras de metal y gemas gemas y barras de metal las cortadas no las cortadas no esto tampoco esto tampoco solo las sin pulir vale luego se dejarán donde se tienen que dejar y este stockpile le vamos a quitar las las gemas vale porque las gemas las utilizaremos en el otro sitio vale la cosa avanza la cosa avanza y aquí abajo se supone perdón aquí arriba todavía no han construido bueno esto era un meeting area vale pues vamos a hacer al revés este se va a convertir en un dining hall vale vamos a pintar un dining hall aquí aceptar vamos a poner una puerta vamos a decir que pongan aquí mesas bueno sillas 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 aquí a tope sillas 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 y sillas ahora mesas esto obviamente lo lo moveremos esto mejor espera esto era es que es súper contraintuitivo es aquí tengo que ir uno a uno no me gusta eso no me gusta que tenga que ir uno a uno vale vamos a poner las mesas es que en principio aquí iba a venir la taberna y arriba iba a ir el comedor pero como son así de cazurros pues lo harán cuando lo quieran hacer aquí le vamos a poner temas sillas que tengan para comer bueno entonces aquí vamos a poner un workshop que sea la cocina donde está workshops farming kitchen por favor mierda no cabe pues esto sí que le voy a decir que lo hagan con prioridad máxima y visto lo visto voy a decir que lo hagan más más grande y luego aquí vendrá la cocina con su stockpile vale vamos a ver vale a ver bueno pues esto lo voy a tener que cancelar todo prefiero no lo dejo no lo voy a cancelar 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 me me da mucha rabia que no se pueda remover todo igual es que yo no sé vale no lo tengáis en cuenta que también soy un poco no matillo con esto y esto la puerta afuera fijaros que aquí tenemos una pestaña para elegir más cosas sí aquí puerta sí que se puede poner eso aquí puerta y esto con prioridad 4 me lo mináis también a esta altura aquí tienen faena padre y vender bueno puertas puertas tenemos unas cuantas más puertas sí ya las gastamos por ahí aquí había ponido había puesto una uff casi he ido mal y aquí también periodo 1 por favor abrirme este pasillo porque así yo puedo cerrar ¿sabes? hay gente que se está disgustando ya gente sin labor todos tienen su labor ¿no? ¿quién es esta cabrea? este señor ¿qué te pasa? a ver hijo mío necesita rezar mierda los templos tío los templos eh están dejando cosas aleatorias ¿no? esto está es que van muy lentos los mineros vale ya vais echando hostias aquí vais a poner un stockpile de momento así porque no se puede más vale aquí custom vamos a decir que vamos a ponerle piedra 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 stone 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 no estoy no lo veo y lo tengo delante aquí metalores y económico no metalores y quiero que pongas también en gemas ¿dónde está el copper beast muto leatherstone el cual este por favor sí pues ya está ¿dónde está? aquí así aquí vamos a decirle que fundan ore o fuel si el bismuth cual no era fuel tío y tú minus cual ¿no? o es que hay que quemarlo también me me cago en 10 que hay que hacerlo igualmente pues nada la industria del metal se va a retrasar un poquito no pasa nada no pasa nada es que en realidad no es prioridad ¿sabes? prioridad es el resto de cosas faltan mineros aquí pero es que no tenemos más picos faltan picos y aquí deberíamos hacer otra oficina y poner nuestro contable esto y una silla necesito contable porque esto se está yendo de cabeza eso de más de 100 esta gente no sabe contar y además por favor hazme un muro aquí cuidado anda suple caravan cojonudo ¿la vamos a tener que dejar afuera o la podemos dejar aquí arriba? es que no han hecho una mierda esta gente de verdad que rabia eh eh es tradedipod vamos a hacer una cosa eh repintar ¿qué hacemos? lo hacemos lo hacemos lo hacemos ¿dónde lo podemos hacer? a ver en teoría tendrían que tener acceso a todos los sitios cabe aquí dime que cabe aquí y nos y nos y nos haces un favor sí no ah que rabia eh aquí tampoco se puede lo voy a tener que hacer afuera espérate por favor por dios venir aquí y cavar esto es súper importante que venga la caravana eh vienen los mercantes y no tenemos pero idea máxima eh por favor no van a venir no lo van a minar pues nada que rabia eh pero se van a tener que venir a comerciar aquí hazlo de eh de esto que rabia me da tío que rabia me da diplomacia vale ¿qué dicen? eh vale nos han dado civilización no quiero nada de momento vale bien treaz hay que hacer hilo uff vale pues 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 eh spin treaz tiene que haber un huevardo aquí para para hacer y esta gente porque no está haciendo bebidas ¿qué pasa? que no hay barriles ¿no? vale pues vamos a decir que si no hay barriles esta es la típica orden de barriles además lo vamos a hacer de rock stone no rock pot son los barriles pero de piedra vamos a decir que eh si hay menos de 10 que hagan 10 ¿vale? y esto cada día ya está venga por favor a hacer por lo menos el trade de depot tío no seáis así mira ahí van pero los ¿por qué? los ¿por qué esta gente? weapon smith claro es que he puesto este señor ya no el leather worker sí mason tampoco debería de ponerlo woodcuter venga no porque entonces no nos tenemos así bueno sobra sobra uno sobra uno eh grand miner competent miner competent miner fuera y tú fuera a ver si así por lo menos equilibra la cosa otra labor otra labor lo entendería pero mineros si solo está esta gente broker no tengo broker espérate esto se arregla fácil ¿por qué no hay broker? ¿por qué no hay broker? mira aquí nuestro querido veridf ¿vale? de hecho vamos a hacer también un bookkeeper ¿vale? eh que va a ser el planter ¿vale? no te preocupes que te lo voy a asignar tu oficina te voy a dar eh oficina oficina vámonos que nos vamos una oficina muy cutre pero que es una oficina al fin y al cabo ¿dónde estás? aquí bookkeeper ya puedes empezar a contar de hecho en la serie anterior lo estaba haciendo mal esto es menos preciso y esto es más preciso y yo lo puse a menos preciso ¿vale? aunque ahora que pienso vamos déjalo que hay que trabaje ahora vendrán entonces venimos aquí por favor broker ¿vale? vamos a mover todo esto eh chains brazaletes eh amuletos ya los hemos puesto camas body parts cero brazaletes chines gemas si mira estas estas valen eh logs figurines figurines pendientes hay aquí de todo pues si que si han estado ocupados esta gente mira todo de shell y aún tenemos un huevo de shell más por ahí mira más figurines que hemos cogido logs plantas kibers anillos madre mía cuanta cosa eh cetros splint no stones tampoco tablets tampoco ya está weapons tampoco que vayan y tradeamos en cuanto vengan espero que nos hayan ido este señor van a joder un poco porque se van a tener que poner en la lluvia pero bueno cuántas cosas faltan 30 vamos a esperar un poquito qué vergüenza que tenerlos que hacer ir a aquí de verdad porque no quieren hacer la orden esta de verdad qué desastre tema de labores me va a costar mucho mira que no es tan difícil ahora ahora lo ponéis ahora os ponéis pájaros pues ahora no quiero ahora esto un 4 con la cara de tu retrato venga hombre ya cara duras 17 vamos a comerciar ah no como que el broker no puede acceder dónde cojones está el broker eh Beri 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 dónde estás hijo comiendo claro ahora sí ¿no? por favor broker ven ya hombre porque no viene el broker vamos a hacer una cosa broker ya ha venido por fin es que no quería venir el tío vale bronce cien a ver no sé qué ¿qué necesitamos? tenemos poca bebida así que todo lo que sea bebida lo vamos a comprar mira estos instrumentos nuevos un conejo mira mira una 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 gallina ya está la gallina de los huevos de oro por fin barriles venga tope de barriles más bebida rojo nudo vamos a pillar barriles también que son medio gratis todo esto una madelaxe no quiero pero crossbow sí que nos podría ir bien vale picos 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 por favor todos eh hey bueno eh buena 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 pregunta para poner huevos y ya está de momento hasta que tengamos otra pues para para poner huevos y punto carambola me gusta hay una hay una esto que se llama carambola hay una una madera sheep wool eh pigtails mira pigtails eh qué más qué más hay un montón de tela pieles telas de momento telas no necesitamos el tema de de la industria de la tela ya lo haremos figurines no creemos ya se lo hemos vendido nosotros ¿no? volts esto sí mmm coronas mira 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 ya está nos han solucionado la vida ambils ya tenemos una mil para poder hacer cosas comida toda esta carne si se puede y todo esto todo esto a ver si lo puedo pagar que eso es otra pero bueno de momento aquí voy a ser listo lo voy a comprar esto a 6 euros y se lo venderé porque ellos quieren zread y son tan listos que me traen zread ¿sabes? y hay mochilas kibers en kibers sí que tendría que coger un par un poco de queso y qué más qué más qué más qué más yo creo que ya me estoy mira esto una display clays y ya está vale entonces vamos a empezar a ofrecer cosas 4.000 pavos no sé si voy a llegar igual me he pasado un poco de listo igual igual pues nada a ver esto lo tenemos que comprar sí o sí esto nos lo podemos buscar la vida nosotros esto sí me interesa comprárselo el queso nada ahora se lo quito aquí tenemos el queso tema de pescados tampoco vale para hacer sopa también vale una gallina vieja apácalo te quería preguntar llevo unos días jugando y empecé con muchas semillas de plum sí plum helmets lo que se plantaba en todas las estaciones el caso es que termine sin ellas y tampoco plante tanto se las comieron todas vale ahora te cuento cómo se hace porque es muy importante se supone que te viene te tiene que venir por defecto vale los volts fuera las van muy lento vamos a subir hacia arriba esto fuera muy caro picos fuera esto fuera los mugs tampoco quiero mugs barriles de estos es que tampoco milk la milk no lo quiero tampoco este barril fuera la milk tampoco qué más puedo quitar tío que es que vale voy a quitar la gallina perdón la gallina el conejo que creo que será caro de cojones si no encuentro no tampoco es tan caro pues qué es lo que te está costando tanto dinero esto pues mira fuera esta gente tiene que ganar dinero así que hay que quitarle más cosas la gallina la quiero sí o sí el tema de que no se coman las semillas ahora te lo explico vale que termino la comerciación de hecho también lo tengo que explicar porque hay mucha gente que preguntó cómo se comerciaba muy mal por mi parte que no lo expliqué quito aquí cosas esta gente se tiene que llevar beneficio vale si no se lleva beneficio no vuelven a a vendernos nada pues quito comida sí trade vale entonces vamos a ir un momento por partes nunca me dan huevos pero vale tienes que hacer esto de aquí en workshops farming tienes que hacer una nest box vale en las nest box es donde se ponen las gallinas a poner huevos si no pones una caja de estas no te van a poner huevos vale luego los huevos tienes que quitarlos de que se los coman vale bueno no bueno si tienes gallinas y gallos tienes que venir aquí vale a labor te tienes que ir a kitchen y aquí en los huevos tienen que estar por aquí abajo que ahora yo no tengo huevos pues me jodo vale pero si tuviera huevos tienes que quitarle de aquí esto significa que pueden cocinar con esto vale si yo yo quiero que los huevos imagínate que estos pescados tan bonitos son huevos lo pongo en rojo y no van a hacer comida con huevos vale entonces lo que harán tu población de gallinas empezará a crecer hasta que te vaya lento el ordenador y luego cuando veas que tienes muchas gallinas le dices que cojan los huevos y luego ya sabes como se matan los animales luego el tema semillas lo mismo tienes que venir aquí y poner esto en rojo que normalmente esto viene ya configurado los plum helmets los pones para que no los utilicen para ya me saldrá para hacer comida para hacer bebida tampoco no lo puedes marcar porque no se puede hacer bebida con eso vale que más importante los plum helmets igual lo puedes decir que no los utilicen para cocinar y que se los utilicen para comer etc vale aquí dicen que tenemos 60 eso que es que han ido cocinando luego el tema de las gallinas para matarlas y coger comer pollo vale tienes que venir a pets vale y aquí mira tengo coño tengo una gallina y otra gallina entonces por qué no tengo por qué no las tengo ya y el golber también no sé si no pero este sí que creo que daba huevos a ver vale ahora los pondremos tenemos que hacer los pondremos aquí y luego ya los cambiaremos de sitio metes en las cajas y ya está si se viene rojo por defecto no entiendo pues vale es importante tienen que ir en barriles vale la comida tiene que ir en barriles fíjate ves estas semillas que están aquí que no tienen un barril asignado pues esto puede venir cualquier bicho y se te lo come vale vendrán por aquí entrarán y se te comen la semilla vale esto es una cosa muy común normalmente los gatos suelen cargarse todo lo que hay vivo por ahí vale aquí en los ríos suele estar lleno de cadáveres mira todos estos cadáveres son de los gatos vale pero si no tienes gatos o si no los tienes por ahí pues entran y se te lo comen vale esto es una cosa también muy de novato porque no lo explican no te dicen oye haz suficientes barriles o cajas o lo que sea para que las semillas no estén en el suelo y no se te las coman pero no lo explican pero bueno entonces importantísimo importantísimo aquí hay que poner por favor corriendo pon para las gallinas ya lo pondremos más bonito tenemos que hacer un net un net pues lo voy a hacer de piedra eh aquí siguen haciendo rockpot voy a decir que me hagan por favor espérate como se llamaba mi memoria mi memoria nest box caja nido caja nido camanido venga nest box de wooden espera wooden nest vale que hagan 10 meteremos ahí las gallinas y que vayan poniendo huevos dicho lo cual esto nos interesa cuanto antes mejor tenerlo libre entonces esto le voy a dar prioridad 1 para que el pipe vielen ya por favor que tengo que meter aquí las gallinas y estos estarán vale tienen bebidas estos necesitan process plants y lo otro vale si el gallo sale sin fecundar correcto si si no están fecundados saldrá un huevo que te lo vas a comer que ahora es lo que necesitamos comida comida gratis y este contable no vale para nada eh de verdad a ver donde están mis nobles este señor acurate vamos a ponerlo en el 2 vale bueno en el 1 tampoco tenemos tantas cosas me interesa que lo que lo contabilicen rápido ya pues eso sí sin gallos de momento pues serán huevos normales pero ya es algo ¿sabes? aquí yo creo que podemos comerciar tenemos todo esto ¿nos dará para comprar la gallina? no pero esto sí venga trade mueve goods ¿qué más podemos mover? esto vamos a venderle spice barrel 60.000 seed barrel no body parts estos que es 0 0 pavos si fuese cheese crones crones mira crones las gemas es que son muy baratas tío pendientes figurines han hecho mientras estábamos hablando y comerciando han hecho más aquí una musel cuatro duros por una musel tío que dices las gemas ¿alguna que me valga bastante dinero o no? 12 pavos todas hay alguna por 18 no merece la pena es mejor convertirlas en en artesanía y ya se las vendemos y ya está ya estaría espero que traigan los 10 ítems y volvemos a comerciar a ver que sí, sí estamos jodidos de bebida y eso que tiene bastantes barriles se supone que aquí deberían tener los rock pots sirven como barril si no mira les voy a decir que wooden barrel no si tienen aquí 30 barriles para hacer tienen para dar y vender ahí van aquí no jodas que están ya yéndose esta gente me parece que se van trae antes de que os vayáis a ver esto fuera vamos a ver cuánto tenemos igual le podemos comprar un queso un queso solo tío mira que somos pobres un pico para poder tener otro minero y ya está porque tampoco nos da para más esta también es culpa mía por no hacer crafteo ya desde el principio luego a ver aquí no han tocado nada vale esto vamos a hacer ya el comedor una puerta espera si ya está puesta que estoy un poco espeso vamos a poner aquí esto está aquí hacemos como un circulito así rollo vikingo que venga aquí quien quiera cojonudo y ahora tocaría poner las sillas sillas no tenemos tantas igual hay que meter más nuestro comedor para que vengan aquí a comer y que no se mojen los pobres enanos que no les gusta estar mojados de agua aquí pondremos una kitchen vale farming kitchen de jet aquí aquí vamos a poner un stockpile de comida comida food a ver si la encuentro vale food vale carne pescado huevos bebidas quesos semillas no fruta no eh paste tampoco paste venga va que va esto no sé qué es y todo esto y el líquido este raro y qué más bebida ya le hemos dicho que bebida no todas las vale pues con esto tendrán a ellos para para comer que tendrán entonces lo vamos a preparar el dining hall aquí fine por favor aceptar y ya está y luego esto se tienen que poner a por ello tema de la bebida a ver si lo solucionamos ya porque los barriles tienen prioridad y aquí están haciendo todo rato bebida o sea que drink 20 y pico bueno tampoco estamos tan mal 200 y pico de comida vamos a ver si podemos poner lo de las gallinas que no es cultivable sí y ahora aquí pondremos a una gallina a ver si me acuerdo cómo se hace porque esto yo lo sabía hacer en la antigua versión aquí estos que vienen a por él no si bebida tenemos bastante y voy a decir que hagan cofres también rockcabinet creo que es cofin 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 cofer o cofin espérate que no sé qué diferencia hay voy a ver el traductor dip l por favor cofer and cofin arca y ataúd pues el cofer tiene que ser cofer 10 vale para que las cosas que hay por ahí tiradas que se las pongan en cofrecillos y estos señores pues no trader y y ya está cuando se vayan se irán aquí es que lo que necesito son mineros de hecho ahora el minero que teníamos extra ya tendrá su pico esperemos que ya nos hagan las cosas aquí debería estar el stockpile hostia aquí han arrasado con esto aquí tiene su comedor ya de hecho de esta zona es ahora un meeting hall itinaria perdón y aquí easy mill vale que vayan haciendo mientras se pueda que vayan haciendo hay algún enfadado bueno necesitamos templos pero los templos iban hemos dicho que por aquí con prioridad 4 por favor espera un segundito que tenemos aquí los merchants anda inmigrantes 19 cuando han venido cuando han venido migrants a ver que no me he dado ni cuenta tío tenemos ya 19 personas que diferencia a la partida a la primera partida que hicimos voy a poner smith hay como 20.000 voy a poner smith y no tenemos para poder hacer muy gracioso vale el tema de hornos hay que fundir el carbón hostia hay que fundir el carbón que rabia workshops furnaces furnaces aquí y aquí por favor y aquí al final vamos a tener que hacer lo que yo no quería hacer que era un stockpile de madera espérate que esto no yo he dicho que lo hagáis de workshop furnaces smelter de jet lo he elegido mal vale y aquí hay que hacer charcoal porque el coque este claro necesitamos carbón del otro tú también a tope ay mierda esto no esto no es no quiero el smelter quiero el wood furnace menos mal que esta gente si que son eficientes a ver workshop furnace wood furnace que estoy que no estoy de hecho a ver si puedo hacer la de clay también ya que estamos el clean tendría que hacer por aquí creo que había arcilla por ahí tú también vas a hacer charcoal a tope y creo que tiene que haber ya charcoal entonces vamos a hacer coque todo el rato y tú ya puedes hacer magnetite ore también a tope tenemos mucha gente que se dedica a eso así que tendríamos que ir bien y el contable vamos a decir que se pongan las pilas el contable no este hombre venga ponte las pilas un segundito este stockpile lo vamos a repintar por favor aceptar y este stockpile lo vamos a repintar por aquí vale entonces un yunque como era anvil no se puede hacer un anvil aquí metal así podemos hacer otro espera es que no me acuerdo si había igual lo hemos comprado ya ¿dónde está? metal smith sí sí que teníamos sí pues nada está no lo ha no lo ha hecho vale menos mal hay un huevo de carbón se han puesto a hacer carbón se han puesto las pilas ¿qué más necesitamos? necesitamos hacer eh treaz están haciendo treaz ¿por qué no? están haciendo treaz de hecho wooden nest está hecho vale espera segundo que no doy para todo ha nacido otro bebé una gallina ¿cómo que ha nacido una gallina? no lo quiero saber vale a ver esto ¿cómo era? creo que era pen pasture me parece aquí aceptar y se lo añadimos a este bicho no perdón la gen gen la vaininita y ya está juraría que era así vale y aquí vamos a poner más todos los que podamos y esta va a ser nuestra zona de gallinas aquí vamos a sacar un montón de huevos se supone que están haciendo las camas ya las tienen vale wall o body part y no se puede procesar las plantas procesar plantas para poder hacer las fibras digo yo de hecho por favor que esto está lleno de plantas que alguien me las recoja es que está lleno todo tío y madera también debería de ir alguien aquí a talar porque hay un huevo de árboles bueno madera tenemos para dar y vender la verdad a ver si nos ponen ya dos ah mira y esto que hemos dicho antes que no podíamos hacerlo fuera y también con una con cuatro por favor automáticamente sacarme todas estas gemas que me interesa luego más pastures para para aquí aceptar se lo asignamos a esta gallina de aquí no esta gallina ya teníamos esta gallina espérate porque aquí en esta zona de aquí vamos a poner el resto de animales que no están asignados como este este y este vale perfecto el turkey es eh turkey es macho creo que si esto es un pavo real jódelo si no lo creo que lo reclaman ellos si no pues mira mira fijaros que ya han puesto huevos vamos a ver un segundo esto es muy importante vale yo he visto que tenemos un pavo el pavo si que nos va a hacer va a hacer huevos vale entonces estos no os los comáis vale porque vamos a hacer un montón de pavos y luego ya los mataremos vale que hora es nos queda poco de gameplay que son 53 minutos ya llevamos una horleta yo creo que estará bien la cosa se está estabilizando un poco bueno quien dice un poco porque aquí falta mucha madera por hacer espérate que han hecho ya las tables los cojones hay que meterle más necesitan plantas leather walker necesitan más netbox pues no hagáis más vamos a decir que hagan más venga pero de roca vale rock nestbox queréis vamos a poner unas 20 y vamos a hacer un montón muchas gracias por el follow juanser espero que te guste el juego aquí tienes una comunidad en castellano del juego y un canal de youtube con bastante contenido vale ya no tenemos gemas cojonudo pues nada que caben que hay mucha faena sin hacer no trader esto lo vamos a desmontar aquí hemos dicho que queremos al al conejo este vale las gallinas han adueñado de esto y el pollo lo voy a decir que los pavos no los dejen aquí vale este pavo donde lo encuentro fuera fuera y los voy a dejar por aquí en pasture aquí vamos a poner a este bicho este bicho vale ya lo irán a coger vale ya tenemos huevos para ir y vender tenemos lo que sí que nos falta es para hacer hilos y si hacemos esto tenemos algún animal que se pueda esquilar digo yo esquilar y se puede también sacar la leche alguno estos ya están produciendo las gallinas como no tenemos gallo pues los huevos para cocinar y los otros pues hacer pena camas que veo camas aquí para dar y vender vamos a poner las camas aquí 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 luego aquí abajo otra cama aquí por favor hacerme los muros a este señor de esto y de esto y de esto y de esto espera de hecho esto cáncela el muro lo vas a poner aquí luego esto era uno dos dos tres y nada todo y a correr y a correr aquí haremos otro otro muro de esto de todo de esto otro muro de esto todo y otro muro de esto vamos a poner también una puertas 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 está aquí 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 jorudo entonces menj cubri no sé qué aceptar y se lo damos a menj no sé qué ya se lo han agenciado ya se lo han agenciado ni he tardado ni nada vale a ver este estos dormitorios también tienen que tener un dueño digo yo aquí ya podemos poner gente y aquí si tenemos suerte estos estaban casados y no hay que poner a nadie cojonudo vamos bien vamos muy bien y aquí puertas puertas que siempre voy a donde lo tengo que ir pero bueno pasa mentira más puertas y aquí por favor me vais a hacer unos muritos unos muros por favor si de esta roca pero idea 4 me caváis me caváis hasta aquí vale y aquí también podemos poner los muros porque ya han cerrado por detrás muros uy que se está guardando fijaros que no ha petado ni una sola vez el juego crucemos los dedos y toquemos madera no eh no me jodas no me jodas que está petando no 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 ya 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 tira ya tira ya tira me he acojonado vale y luego otra cosa que nos convendría mucho es hacer aquí un workshop de stone worker de esto y de esto para que hagan bloques todo el rato de piedra vale es mejor muchísimo mejor los bloques así luego carretillas carretillas importante eeeh wheelbarrow de madera unas 30 luego quiero que hagáis rock moog vamos a hacer unas 50 esto es muy importante que tengan tazas para beber los enanos vale y además si hay menos de 10 no si hay menos de 10 hacéis eh sí 50 igual me he pasado 620 6 menos de 10 620 al final las acaban rompiendo son un desastre esta gente esto está yendo más o menos bien vale aquí vamos a hacer los templos entonces vamos a hacer así de grandes vale de hecho le voy a hacer uno más para aquí esto se borra claro y al hacerlo así vale un templo ahí empezaron a hacer sus cosas esto por favor me lo caváis esto me lo caváis y esto me lo caváis es que el coal es que el coal es muy 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 goloso el coal vale ya está más muros caray aquí tendremos bloques de piedras ir a la cosa más rápido esto sigue siendo el coal así que automáticamente me lo vais a coger no sabéis la suerte que hemos tenido con lo del lo del carbón hierro tenemos también un montón y deberíamos preocuparnos también por por esta gente a ver más es que a mí esta roca a mí me me encanta cojones la roca sí que no la quitan ves sí que son si son minerales sí ves que van por las vetas a ver luego zonas esto era una mitinaria vale y vamos a hacer una cosa curiosa aquí vamos a poner esto vamos a borrar vale y aquí arriba vamos a hacer una escalerita hacia abajo vale aquí luego aquí va a haber otra cocina tal que así esto va a ser una taberna vale y tendría que tener su tabernero de hecho lo vamos a hacer ya vamos a convertir esto en una taberna va a ser una taberna y vamos a poner un tabern keeper que va a ser joder es que si no esto es un poco complicado este Wayne Smithers y un performer que hostia el pescadero este mira este señor este mason es Aria mira Aria ahora es artista pero artista de los que cantan ay vale entonces hay que meterles Aria vamos a ver Aria pues al final Aria si que era artista creíamos que no donde está Aria Aria performance que instrumento tiene skills percusionista y además es poeta y es bastante buena entonces hay que hacerle un por favor que alguien le haga un instrumento instruments cual es el rimtar a ver si y que lo hagan ya si no pues lo tendrán que hacer con una caja yo que sé con cualquier cosa si 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 haría esta noche de concierto y esta gente se supone que está haciendo ahora lo que es una pandereta pues es que la gracia de los instrumentos es que en cada partida son distintos entonces no tengo una idea de lo que de lo que tenemos ahí y aquí se supone que esto lo tienen que quitar automáticamente no esto es piedra normal en el almacén seguramente todavía no lo han hecho joder maño que lentos los enanos estos el trade depot lo vamos a poner aquí workshop trade depot ahora ya tenemos no tenemos bloques todavía no si no 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 hay bloques todavía o sea no lo hacen un montón de cosas aquí los howlers me parece que la he liado antes con los howlers todo el mundo puede esto se lo voy a quitar que vayan haciendo jaulas o sea jaulas que jaulen que digo yo con el draw therapy antes hacíamos una cosa que era hacer los los esclavos ah por cierto aquí en el custom este vamos a tener que quitar la piedra fuera la piedra las gemas estas fuera estas fuera la cut está aún también fuera vale que más los bloques si que más podemos quitar la madera la dejamos ya está la comida la comida comida fuera nada de comida vale y ya está así a ver si lo vacían un poco luego que más hay que hacer f1 vamos a hacer zonas vale f2 va a ser las granjas vale luego tendríamos zona residencial porque vale faltan faltan haulers hay un poco de miasma pero ya lo han solucionado vale esto va a ser la zona de dormitorios vale aquí será la zona de workshops vale y ya está f1 f2 f3 f4 no va muy fino esto a ver workshops ahora vale entonces f1 f2 f3 y f4 y así vamos mucho más rápido la elegía para qué sirve para juraría que para hacer jabón para hacer jabón creo que se utilizaba y para hacer qué se podía hacer con la elegía para limpiar me parece literalmente para limpiar por cierto hablando de elegías vamos a hacer aquí constructions hay que hacer un puente de esto todo esto que se va a elevar hacia aquí ya está y vamos a hacer aquí vamos a hacer una stockpile barriles 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 a ver cómo lo hacemos de semillas o de plantas plantas pigtail plump helmet plump helmet qué más semillas no hace falta sí semillas también todas y ya está y plantas pescado plantas a ver si las encuentro plantas todas ya está y aquí tenemos que hacer también una pescadería farming fishery y ya lo voy a dejar porque se me va se me va el tiempo se me va el tiempo la alejía hostia me has dejado con la duda yo es que creo que no he llegado a hacer nunca creo que es para el hospital me parece que es o para limpiar yo sé que el jabón sí que sí que lo utilizan aquí hay un huevo de madera o sea en el resto en el resto de capítulos pues vamos a tener que terminar toda la estructura esta hay que venir hay que terminar el 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 almacén hay que terminarlo hay que terminar la taberna hay que terminar de picar esto es que no sé qué cojones están haciendo los mineros de verdad hay que bajar más y hay que hacer mil cosas vale así que nada el gameplay va bastante fluido sé que seguramente me estaré dejando muchas cosas no sé si veis que me dejo algo pues decídmelo por los comentarios vale yo voy tranquilamente es como si estuviera jugando yo solo así que bueno solo no estoy muy bien acompañado la verdad y nada vamos a cerrar aquí el episodio para youtube muchas gracias si habéis venido hasta aquí a los que habéis llegado hasta aquí por favor comentar abajo algo de la alejía vale que si le dais a la alejía o no para saber diferenciar a los que se quedan de los que no se quedan si os habéis quedado si no os queréis comentar por lo menos darle a like suscribiros darle a la campanita tenéis la comunidad oficial del canal en la descripción con el discord ya sabéis que esto se graba en directo en una plataforma cuyo nombre no se puede decir aquí porque la red neuronal me puede castigar porque el algoritmo de youtube ya sabéis que ya no existe y nada poca cosa más muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los siguientes capítulos hasta luego